TV Noticias en Décima TV Comunicaciones, el Tribunal de la Familia de Ancud presentó cargos contra un carabinero por el presunto delito de secuestro. Además, el imputado podría enfrentar una acusación por desacato. En la provincia de Chiloé se realizaron manifestaciones en apoyo al matrimonio Paredes-Bahamonde. La noticia tiene su génesis hace poco más de dos años cuando Jocelyn Bahamonde, quien es guardadora del Sename, recibió la responsabilidad de acoger transitoriamente mientras se gestionaba un proceso de adopción a una menor de seis meses de edad. Por razones que hoy reciben un fuerte cuestionamiento, la menor permaneció con su familia sustituta por más de dos años y no por el periodo de seis meses que señala la normativa, produciéndose por consiguiente un apego afectivo entre la menor y los padres sustitutos. Aunque el deseo de la familia es que la menor permanezca con ellos, la ley impide que los padres guardadores sean quienes adopten a los niños que acogen. Además, la pareja no cumple con el requisito de estar casados por más de dos años. Pues bien, hace pocos días y ante la inminente entrega en adopción de la menor, la pareja de la guardadora Jocelyn Bahamonde, el policía uniformado José Luis Paredes, el 14 de junio recién pasado, huyó con la menor, a quien considera su hija, desconociéndose hasta el momento su paradero. El viernes, el Tribunal de Familia denunció al policía por el presunto delito de secuestro y desacato. A ver, esta semana nos remitieron lo antecedente del Tribunal de Familia de Ancud, referido a una probable denuncia por desacato y sustracción de menores de edad en perjuicio de una persona que efectivamente estaba encargado de una menor de edad y no lo entregó en la época que el tribunal requirió la entrega de la menor. De ese punto de vista hay una denuncia y está siendo investigado esta persona por un delito de secuestro y por un delito de desacato. Por otra parte, sensibilizados por la situación que atraviesa el joven matrimonio de guardadores, un grupo de vecinos de la comuna de Ancud realizaron una manifestación para protestar por la resolución del Tribunal de Familia, quien decidió entregar a la menor Monserrat en adopción a otra familia. En las próximas horas, una manifestación similar se realizará en la ciudad de Puerto Montt para apoyar al padre guardador José Luis Paredes. Esta marcha es por amor a la Monserrat, por el cariño que uno le tiene a la familia. Entonces creo que la ley en este momento no ve el fondo en sí, el cariño, el amor que le tiene José Luis a su hija y por ende la Monserrat se creció a los pocos meses con ellos, entonces ¿por qué no le dan derecho a adopción? Felices, ellos siempre demostraron mucho cariño a esta niña, desde que llegó al hogar fue una hija para ellos y así hasta el día de hoy. La Monserrat tiene todo el amor del mundo. Hay 1.800 niños más que necesitan adopción. La Monserrat ya tiene hogar. Por otra parte, la madre de la guardadora Jocelyn Bamonde, y quien producto del apego afectivo ya se considera abuela de Monserrat, pidió ayuda a las autoridades y señaló que su yerno no es un secuestrador. Es muy degastadora porque se llevaron lo más preciado que tenía en mi vida, aparte de mi nieto que iba a nacer. No sé, yo lo único que le pido al presidente es que no apoye a su señora, a los diputados, que se pongan la mano en el corazón. Estaba sufriendo mucho, mucho, mucho. Aparte de que mi monchita, mi grillito no está conmigo al lado. Estaba viviendo las cosas de secuestro y el de un secuestrador, él está pensando con el corazón. La pareja de paredes Jocelyn Bamonde, quien tenía oficialmente a cargo a la pequeña, está embarazada en delicado estado de salud hospitalizada en la ciudad de Puerto Montt por haber presentado síntomas de pérdida producto de la gran tensión que le ha provocado esta situación.